...y más cifras debajo, no tienen nada que ver con los flujos de compensación, sino con las posiciones que expresamente mantiene Alemania en los distintos países, como consecuencia de inversiones, como consecuencia de adquisición, de inversiones en todos los títulos y demás, lo mismo sea directas, que de cartera, y entonces, pues ya vemos que Alemania tiene posiciones en todos los países que se citan en la primera columna, por valor de 2,7 billones, y solamente nos llaman los chips, que no voy a traducir porque me da mucha vergüenza, todos sabéis lo que significa, 777.000, bueno, Alemania que es el malo de la película, pues tiene 776.000 invertidos, pero es una de las conclusiones, tampoco le va a convenir mucho el que esto estalle, y tiene una posición, ya hemos visto también, de 675.000 en el target, financiando a todo el sistema del euro, por supuesto es el primero en el rescate de Grecia, el primero en el rescate de Irlanda, el primero en el rescate de Irlanda, el primero en el rescate de Irlanda, el primero en el Merenta, y aún así, tiene muy mala fama y probablemente se le ha ganado la bolsa. Bueno, pongo esto porque si esto nos provoca un cierto resentimiento, quiero decir que España, que tiene unos compromisos firmados en Naciones Unidas de dar el 0,7 de su PIB al desarrollo, a esa tarta que hemos visto miserable antes, pues este año pasado, hay que decir que el gobierno de Euskadi la ha mantenido al 100%, con una notabilísima excepción que yo creo que hay que aplaudir, y España ha reducido al 5% y al año siguiente también dudaba, entonces ¿cómo estarán? Si a nosotros nos quema un poco este agravio comparativo alemán, ¿cómo estarán esos señores que están sufriendo los azotes alemán? O sea, es un informe de bases, no quiere pontificar cada uno luego que opine lo siguiente, aunque necesariamente el que escribe, pues, implícitamente opina, y es un instrumento de política económica para un objetivo que aparentemente es tan primario que no admite excusas. Vamos entonces con un poquito de historia después de este prolegómeno, que aunque me he extendido mucho, creo que vale la pena. La tasa Tobin, debe ser un nombre, como es obvio y natural a este señor que aparece en la fotografía, que es un nobel americano que vivió entre el 18 y el 2002, 1912, 2002, keynesiano, asesor del presidente Kennedy, que cuando en el año 1971 el presidente Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro, porque los que iban con sus sacos de monedas, las que fueran de dólares concretamente, a Fort Knox, al tesoro americano, tenía el compromiso de la recompensa de que eran 36 y pico dólares de onza, en los Estados Unidos se lo daba, en el rey de gol, que tenía un amor especialísimo al oro, pues le estaba vaciando las reservas de Fort Knox. Llegó un momento en que Nixon declaró la inconvertibilidad, se adoptó de forma generalizada allá en el 73, muchos de ustedes aquí todavía lo tenéis en la memoria, un sistema de tipos de cambio flotantes, y aquellos tipos de cambio flotantes que perduran hasta hoy, que había, por lo tanto, vamos ahora mucho menos con el tema del euro, pues sofrían unas hostilaciones las divisas segundas. Y entonces el mercado estaba claramente dividido entre los especuladores que trataban de arbitrar las diferencias, he dicho mal, he dicho una contradicción, pero bueno, me quedo con la frase, los especuladores que abrían posiciones para obtener beneficios con las diferencias, y los inversores a largo plazo, que obviamente lo que querían era una estabilidad, y esas conductas especulativas estaban haciendo daño a los que tenían unas conductas más razonables. Entonces, Tobin plantea la tasa simplemente como elemento estabilizante, planteamos una tasa importante del tipo del 1%, vemos que esta tasa es exorbitada, porque puede afectar el funcionamiento del mercado, sobre todo las transacciones que se den en el mercado, a aquellos operadores que estén operando al día a día, que a un 1%, me supone mucho, a que a cometer una inversión en 5 años, un 1% en 5 años se le diluye, como que la idea es esa. Esa idea luego permaneció olvidada durante más de 20 años, era una época de ultraliberalismo, el Tobin es keynesiano y por lo tanto no está en el estrado, en primera fila, y hasta que en 1997, un tal Ignacio Ramonet, que pasó en una ocasión, en una charla, en el Día del Horro, en la beca, no sé si ha perdido el segundo, editor de Le Monde Diplomatique en París, escribió un artículo que se duraba a desarmar los mercados, fundó la organización ATAC, que es un movimiento civil relativamente agresivo, y sin descartar ninguno de los elementos estabilizantes, hizo una consideración que es obvia y natural, digo, si ese impuesto planteado por el amigo Tobin, que supone unas transacciones financieras, pues ahí no hemos dicho nada, las transacciones en divisas primero y luego las transacciones financieras, es una base imponible tan descomunal, que un impuesto infinitesimal aplicado a una base descomunal daría una cuota sensacional, y entonces dice, bueno, y además vamos a aprovechar esa cuota para la financiación del desarrollo. Bueno, cuando se dice la financiación del desarrollo, se habla de la financiación del desarrollo de los países del sur, incluido la atenuación de la problemática del cambio climático, etc. Y esa idea fue creciendo, llevó gradualmente, luego en una historia, incluso a los parlamentos de muchos países, y desde luego llegó a las calles, con los movimientos antiglobalización, que luego se suavizarán con el eufemismo de alter globalización, y han perdurado hasta nuestros días. ¿Y qué piensa James Tobin de ese nuevo enfoque? Pues, después de citar que fue Ignacio Ramonet el fundador de Ataque, pues James Tobin, paradójicamente, es una primera anécdota que no reconoce la tasa Tobin. La tasa Tobin no está citada en los argumentos de la Academia Sueca en el otorgamiento del Nobel, no figura. Tampoco figura en una autobiografía del economista que realizó Margarita Mandel, una venezolana que hizo una extensísima autobiografía, esa autobiografía. Y él mismamente, en sendas de declaraciones al seminario de Mansfiegel y Financio Altaes, establece que, bueno, ese es un peso en la problemática, pero que no es el suyo. Concretamente, dice, no tengo, en Spiegel 2001, no tengo absolutamente nada en común con esos rebeldes anti-globalización. Por supuesto, me alaga. Pero el aplauso más o menos está llegando del lado equivocado. Yo soy un economista y, como la mayoría de los economistas, apoyo el libre comercio, estoy a favor del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, han secuestrado mi nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Financial Times, en el 2001, también, dice, ignorada en Estados Unidos, la tasa Tobin representa en Europa el foro de los movimientos de reforma y protesta. No he tenido nada que ver con ellos y no estoy informado de sus plataformas. De modo que, es una anécdota, pero ahí está, ahí lo he comentado. El informe y la presentación tiene dos partes. Una primera que va a la anatomía del impuesto, con un planteamiento clásico, de hecho imponible, tipo de imposición, recaudación, recaudador, repercusiones del impuesto, etcétera. Y otra, el estudio de lo que históricamente han ido haciendo los países, los gobiernos y los parlamentos, grandes instituciones internacionales, para ir introduciendo ese impuesto, esa tasa. No soy fiscalista, entonces, hago el deciso de que voy a utilizar tasa, impuesto, gravamen y tal, que sé que no son lo mismo y que tienen materiales de la forma o manera, simplemente para simplificar. De modo que la primera parte es esta, las imponibles, tipo de positivo, exenciones, el sujeto pasivo, el sujeto deseabilidad, viabilidad. Y la segunda sería esta, no, que voy con la primera. La primera hace a la base imponible que se agrava. Entonces, la tesis prevalente ha sufrido, ya estamos hablando desde el año 71, de unos cuantos años, el impuesto debe aplicarse a las transacciones en divisas, a todas las transacciones en divisas, sean en mercados organizados, sean en mercados no organizados, sobre the counter, lo mismo en el plazo unidireccional, sin cobertura a otra, y todo el plazo que forme parte de patas de cobertura, los swaps, swaps de interés, etc. Aunque no hay unanimidad, pero bueno, tampoco es muy importante. Grávese y dispárese a ser posible a todo lo que se mueva. En una segunda instancia, fundamentalmente los tres años, precisamente porque hay ciertas reticencias a determinados datos financieros, etc., se pretende restringir más, simplemente, no es ningún caso de ajuste, a los títulos valores, en general, a las divisas, a las acciones y a las obligaciones. Y en este sentido, ya hay algunos ejemplos donde la stamp duty de Londres, de toda la vida, ha estado funcionando. Además, tenía el efecto de que si el que no pagaba la stamp duty, no le daba eficaz al contrato jurídico, por lo tanto, no lo había comprado. Puede ser una manera de imponer el impuesto para pagar la redundancia con bastantes gotes, bastantes esperanzas de éxito. El impuesto es un impuesto bancario. Luego veremos. Bueno, es un impuesto bancario con efecto impacto. Y se trata, y se piensa, y se desea, y se busca que lo pague la banca. Y luego ya veremos la banca, cómo se sacude en la vida de lo posible. Bien, de modo que, un impuesto sobre todas las transacciones en divisas y adicionalmente sobre todas las transacciones financieras. ¿Cuánto se graba? A lo largo de los 35 años, el tipo impositivo ha pasado desde el Tobin del 1% hasta el 0,005%. El 0,005% es el que se propone en el informe que yo les he pasado por una razón, porque una de las objeciones importantes es que se pierde, que con la introducción de un impuesto de estos, al encarecerlo, se pierde liquidez en el mercado. Y yo, por lo menos, lo que pienso, por mi molesto conocimiento y por lo que he consultado a muchísima gente de los mercados, una tasa de 5 por 100.000 no afecta a la liquidez de los mercados, ni a su transparencia, ni a su transitividad en las operaciones. De modo que bastaría. Luego, ya veremos al final que los ejemplos que se han introducido son muy importantes, son mucho más importantes y mucho más agresivos que esos son del 0,1, concretamente y del 0,05, según los casos. En 1994, hay un hecho a destacar en un registro histórico, en un Sárvig, un tal Spahn, antiguo ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que dice, vamos a hacer dos tipos impositivos. Uno, que tenga efectos reclamatorios, que se grave permanentemente en la aplicación automática a todo tipo de operaciones, que genere ingresos. Y otro, un segundo tramo, que puede ser incluso del 50% o del 100%, pero cuando los movimientos siempre estamos en un sistema de tipos de cambios flotantes, que a nosotros, en principio, en este momento, dentro de un área euro, nos impacta menos, claro, que tengamos posiciones porque comerciamos con el exterior o tengamos intereses o posiciones en el exterior. pero ponemos el 50% o del 100%, en definitiva, podemos obligar a un depósito íntegro, son unos controles de cambios para hacer desistir los movimientos especulativos. El gráfico lo aclara un poquito. Ahí hay dos picos que están sombreados, que sería el momento en el que se aplica la tasa del 50%, del 30% o del 100%, según se quiera. La línea negra que va prácticamente por el centro, por el centro geométrico del dibujo, ese es el tipo de cambio efectivo de cada día contra una manera extranjera, como es lógico en este caso del euro, contra el dólar, en ese momento. En aquel momento no había euro, digamos, pues entre la libra y el dólar de los Estados Unidos. Y el gobernante, de acuerdo a sus juicios de valor, entiende que la cotización no debería apreciarse por encima de la línea roja y no debería apreciarse por debajo de la azul. Pero si en un momento determinado, como en esos dos picos sombreados, la cotización sube, pues se le sacude religiosamente un impuesto desmesurado y las aguas vuelven a su cauce. Es un tema que ha dado bastante. Bajo este modelo, además, se consigue una cosa, que los países no tengan que tener reservas. Los países, sobre todo los países del tercer mundo, quitando Alemania, si echamos un vistazo a los volúmenes de reserva internacional, los mayores volúmenes de reservas tienen los emergentes dinámicos, incluso los emergentes no tan dinámicos porque están tan escaldados de las políticas de ajuste del FMI en el terreno internacional cuando han tenido problemas que les han obligado a lo que nos están obligando ahora a nosotros, pero mucho peor y con menos criterio y con menos fuerza de negociación y han creado reservas. Las reservas de alguna manera esterilizan la capacidad de compra y de utilidad de los países. Si yo meto ese impuesto no he ido a tener reservas. Las reservas las suelo tener para acudir en defensa de mi moneda en un sentido de noto, sobre todo cuando se aprecia demasiado con la moneda extranjera y comprarla a tipos más baratos que mercado y por tanto siendo un referente para que tenga un acceso más fácil. Necesito para poder intervenir comprando más barato que el mercado un volumen, un stock de reserva. Pero si la moneda se me va, la protección de la moneda se me va y aplico un impuesto sería innecesario. ¿Quién recauda? Pues la exacción el cubro tiene como dos grandes defensores los bancos centrales y la administración fiscal y los sistemas clearing evidentemente son por donde se va a lubricar y por donde va a colarse la transacción y por lo tanto donde se tendrá que realizar el cobro. Pero la gestión luego una vez realizado el cobro yendo a las arcas del fisco pues puede ser una gestión tradicional por el Banco Mundial del FMI os podéis imaginar que hay mil propuestas Naciones Unidas y luego hay una autoridad financiera mundial que está propuesta por dos señores que se llaman Irwood y Tyler autoridad financiera mundial que además tiene un efecto mucho más importante que la mera distribución de los fondos sino erigirse en una entidad en una autoridad fiscal de tal modo que a partir de ahí se consigue también una homogeneidad en la fiscalidad mundial que es evidentemente es un tema quimérico lo es el otro pero este lo es en más en cuanto a la viabilidad técnica del impuesto que al final haremos algunos comentarios también lo primero si lo que se trata es de si se persigue una política antiespeculativa y luego una recaudatoria en cuanto a la antiespeculativa habría que decir bueno pero es posible distinguir entre colaciones especulativas y no especulativas la respuesta siempre estas cosas son entornos no son puntos son intervalos en los que se puede hablar pero normalmente casi todos los países del mundo la banca que tiene el monopolio delegado de las transacciones en divisas y en gran parte en gran parte no en la totalidad luego hay otras instituciones financieras que complementan el mostrar pero también de las operaciones no hay divisas en operaciones financieras pueden distinguir las operaciones en virtud de la información que obligatoriamente tienen que facilitar a sus bancos centrales o a sus autoridades en su caso para la confección de la balanza de pago las balanzas de pagos no se hacen por arte de vir y vir lo que sino porque por cada operación voy a tener el ejemplo de las divisas por cada compra cada venta el banco tiene o se reagrupan y se unifican pero bueno teóricamente la venta el banco tiene el banco tiene Gracias.